... Éramos siete hermanos, yo el menor, Luis Eduardo uno de los mayores, y siempre fuimos muy amigos. Me comentaba, le comentaba las cosas, siempre los proyectos, los problemas, las inquietudes, las ideas. Compartimos un amor extremo por la música, Luis Eduardo por sus ocupaciones. Nunca se dedicó a lo que yo hago, de ser coleccionista, pero que puede ser igual que yo de melómano, seguramente. Era un hombre que nunca le negó la oportunidad a nadie, que se la pidió para ser periodista, para aprender a ser periodista. Siempre le dio la oportunidad a periodistas nuevos, recién graduados, y no vamos con él en radio, haciendo realities en radio, que para la época que lo hicimos solo se veían en televisión. Fue un hombre que tenía un conocimiento amplio de lo que se podía hacer en radio, y cómo la radio se podía expandir. Alberto Tascorospira, muy interesante todos los planteamientos. Se ve ese interés por querer ayudar a la gente, o sea, eso fue lo que más me gustó, y mantener un programa de esos, cuando uno lo hace, lo hace más con el fin de llegar una buena comunicación hacia las demás personas. O sea, es un programa que sirve para decir la verdad de las cosas que están pasando en nuestra ciudad. Es más que todo lo que yo pienso de que quería ser Luis Eduardo con el tema de la televisión. Todavía me hace mucha falta, yo creo que me seguirá haciendo mucha falta, Luis Eduardo Cardoso. Lucho, como yo le decía, cariñosamente, porque conocí a un ser humano insuperable, además por su forma de hacer periodismo, que le dio la oportunidad de ganar, como una primera vez para Santiago de Cali, un premio Simón Bolívar. Lo que me dio el mejor tributo para Luis Eduardo Cardoso, por parte de su audiencia, por parte de los colegas, los periodistas, las tantas personas que él ayudó a formar. Realmente es en el día a día hacer bien a la voz, o sea, teniendo como referente a ese hombre que tanto nos enseñó, que tanto nos compartió sus cosas, en el manejo de la información, y algo que él siempre tuvo en su mente es el amor por Cali. Hoy estoy seguro que Dios ha revisado su libreta de apuntes y ha aquilatado toda esa cantidad de buenas obras que hizo Luis Eduardo en la tierra para darle un puesto merecido a su lado. Gracias por ver el video.